¿Dibujando un Pokémon que empiece por la letra? C. Corfish, Krogon, Takturn, Corbinite, un Caterpie. Voy a mirarlo en Google porque mi cabeza hoy no colabora. Y no, lo siento mucho, no voy a dibujar a Charizard. Sé que mucha gente estará pensando, ¿qué coño? Sí, Córsola. ¿Podemos hablar de la belleza de este Pokémon? Tendría que ser el favorito de mucha gente y no lo es. Encima, a los pobres Córsolas les cortan las ramas que tienen arriba para hacer pulseras y joyas varias. Ellos mismos regeneran sus propias ramas porque están acostumbrados a que se las corten. Por favor, desde aquí, amor a los Córsolas. El mío es feliz, pero hay que salvarlos a todos.